El López Ablador Es el que nos está tocando ahorita Cada quien con su grupo y sus cosas Hay un López anterior, López Rayón ¿Verdad? Duró poco tiempo Duró poco tiempo, de cualquier manera No tuvo gran influencia en la historia Pero estos cuatro López Son las cuatro transformaciones Si lo ves, vamos en la cuarta transformación Está exacto ¡Gracias! ¡Gracias!